Bienvenidos, hoy vamos a hablar de uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo. Hoy vamos a dedicarle unos minutos para hablar del hígado. El hígado es uno de los órganos más importantes de nuestro cuerpo. Puede afirmarse que el 80% de las actividades vitales del organismo están relacionadas directa o indirectamente con este órgano. Es claro entonces que necesitamos un hígado sano, que funcione bien, tal como el organismo lo requiere. Hoy vamos a hablar de qué es el hígado, cómo funciona el hígado y cómo podemos cuidar nuestro hígado. El hígado es la glándula más grande que tiene nuestro cuerpo humano. Se ubica al lado derecho, entre el diafragma y el estómago. Su color es rojo oscuro y pesa aproximadamente 2 kilogramos. Sus funciones más importantes son Producción y filtrado de la sangre Elaboración de la bilis que interviene en el proceso digestivo Procesamiento biológico y transformación de alimentos y sus nutrientes Entre ellos estarían las grasas, las proteínas, minerales y vitaminas Transformación de azúcares y ácidos Síntesis de proteínas esenciales para el organismo y de diversas vitaminas Regulación del equilibrio de diversos aspectos de nuestro metabolismo, como el volumen sanguíneo o la tasa de colesterol Expulsión y eliminación de sustancias tóxicas y nocivas Resulta claro entonces por qué es necesario cuidar nuestro hígado Sus trastornos y disfunciones repercuten en todo el organismo Sus afecciones y enfermedades más importantes pueden traer consecuencias gravísimas E incluso pudieran causarnos la muerte Una vez nuestro hígado se encuentra enfermo Lo más urgente obviamente es sanarlo Pero tenemos que entender que para hacer una curación de nuestro hígado Lo primero que tenemos que hacer es dejar de contaminarlo Estas son las cosas que debes evitar para no seguir contaminando nuestro hígado Debes comer de una manera sana y equilibrada El exceso de comida y especialmente la comida industrializada con conservantes o con demasiadas grasas Recarga el trabajo de nuestro hígado Evita los productos envasados Consuma alimentos frescos y naturales aumentando la cantidad de frutas y verduras Esto es fundamental Pero ten mucho cuidado con esto Disminuya la cantidad de carne vacuna Si es posible, elimínalo mientras continúa el proceso de sanamiento del hígado Incluye pescado en la dieta Y en el caso del pollo puedes consumir las partes menos grasosas del pollo Evita el exceso de alcohol Cuando nuestro hígado está sano Una cantidad moderada de alcohol puede ser beneficiosa Pero cuando nuestro hígado está enfermo es mejor eliminarlo Evita el consumo de tabaco El humo del tabaco contiene tocinas que el hígado debe neutralizar y expulsar del organismo Si se fuma en exceso, el trabajo del hígado se recarga y puede no responder correctamente a sus funciones básicas Cuando hablamos del tabaco obviamente nos estamos refiriendo al consumo Al hábito de fumar Obviamente este hábito no le reporta ningún beneficio al organismo Por el contrario lo que hace es llenarlo de tocinas Lo ensucia y lo enferma Algo muy importante es que debes realizar alguna clase de actividad física Las caminatas, el ejercicio físico moderado, los deportes y las actividades físicas Ayudan a eliminar grasas y tocinas Por eso alivian el trabajo del hígado y favorecen su buen estado y funcionamiento Alimentos que benefician al hígado Así como hay alimentos perjudiciales para la salud de nuestro hígado Existen otros que lo tonifican y protegen y lo ayudan al funcionamiento normal Entre ellos podemos incluir las aceitunas, la chicoria, la alcachofa, la alfalfa, las almendras La piña, el apio, arroz integral, la avellana, la avena, las bananas, la berenjena, el berro, brócoli, calabaza, cebada, cebolla, centeno, cerezas, coco, col, coliflor, los duraznos Los espárragos, las espinacas, la lechuga, las lentejas, el limón, el maíz, la mandarina, la manzana, el melón La miel, la naranja, las nueces, el pan integral, la papa, natural El pepino, la pera, el perejil, el polen, el pomelo El puerro, la sandía, la semola, la soya, el tomate, trigo integral, la uva, bien sea natural o la uva pasa Un hígado enfermo produce muchos malestares y trastornos Aquí te vamos a mostrar cómo puedes tratar algunos de ellos Una persona enferma frecuentemente sufre de dolores de cabeza y jaquecas Para esto hay que hervir un litro de agua durante 10 minutos Y agregamos una cucharadita de cada una de estas hierbas Tilo, romero, grama y diente de león Y se beben dos tazas diarias Si debido a enfermedades del hígado se producen mareos Se debe hervir durante 15 minutos 10 gramos de lavanda en un litro de agua Y se pueden beber tres tazas diarias Si estamos sufriendo de náuseas Se hierven medio litro de agua Y se prepara una infusión de manzanilla Se deja reposar durante 25 minutos Se cuela y se pueden beber tres tazas en el día Si se está sufriendo de vómitos Se hierven 15 gramos de menta y 15 gramos de valeriana en un litro de agua Cuando esté tibia podemos tomar tres tazas por día Si además estamos sufriendo de trastornos digestivos Cuatro tazas diarias de té de manzanilla o de boldo Solo las podemos endulzar con miel Especialmente luego de las comidas más abundantes Si tenemos el hígado inflamado Podemos hervir 50 gramos de hojas de lila en un litro de agua Y de esta podemos ver una taza antes de cada comida Si notamos que nuestros ojos están amarillentos Lo que vamos a hacer es lo siguiente Ponemos a hervir 30 gramos de romero en un litro de agua Le apagamos y lo colamos Y después de él podemos beber tres tazas por día Un hígado enfermo, un hígado graso Es el producto de una mala alimentación Pero todo esto puede revertirse Ya que esto es un órgano maravilloso Un órgano que se cura a sí mismo Pero si nosotros le ayudamos Él se recuperará mucho más rápido Aprende a utilizar lo que la naturaleza nos da Y no olvides, cuida la naturaleza Que ella te devolverá todo su poder